Las cosas no están calmas en Croacia a nivel político y a nivel judicial también por el nombramiento del nuevo fiscal general. Miles de ciudadanos croatas y miembros de partidos de oposición gritan consignas mientras participan en una protesta contra el nombramiento de Iván Turudic como fiscal general de Croacia en Zagreb. Los partidos de la oposición se manifiestan contra el nombramiento del fiscal general Turudic al que la oposición acusa de tener vínculos con personas con antecedentes penales. Exigen que se ponga fin a la supuesta corrupción extralimitada y piden elecciones anticipadas en el país.